Saludos y muy buenas tardes compañeros en estudios, amables de la audiencia, enlaces, noticias a esta hora en el barrio El Recreo con quien fuera el presidente de la Junta de Acción Comunal Francisco Murillo porque se repiten hechos de violencia, hurtos en este vecindario a pesar de los numerosos encuentros que se han dado con las autoridades. En esta oportunidad tenemos un registro de video de que se trata, Pacho. Bueno, en la noche anterior un ciudadano bajaba por la calle 44 y dos delincuentes lo alcanzan en una motocicleta le golpean la cabeza y logran el objetivo, es decir, le hacen el hurto. El vecino que se percata llama a la policía y llega exactamente una hora después. Nosotros, ¿qué es la indignación? Es que nosotros ya no estamos preocupados estamos desindignados y asustados a la vez debido a que la delincuencia pasea acampante. De pronto están utilizando una debilidad que se ve en algunos sectores del recreo como es la tranquilidad aparente, la soledad y ven cualquier transeúnte. Ya a la gente le da miedo salir porque los que están en la calle son los delincuentes. Para que llegue la policía hay que llamarlos. Pero hacemos una reunión dos días antes donde se hace un compromiso primero de solidaridad entre nosotros los ciudadanos y el acompañamiento de la Policía Nacional. Pero ahí se ve reflejado el por qué la gente deja de creer en las autoridades. Nosotros estamos haciendo un llamado más que de apoyo, digamos que asustados de ver tanta delincuencia y no pasa nada. O sea, estamos a la mano de Dios. Bueno, el joven que termina robado y también lesionado. Sí, porque antes la estrategia era el factor sorpresa. Ahora, además de la sorpresa, lo golpean para intimidarlos. Muy bien, es la información que se genera a esta hora en el barrio Recreo con Francisco Murillo, quien fuera presidente de la acción comunal de este sector. Continúen ustedes con más noticias en Estudios. Muy buenas tardes. Gracias.